¡Hola, rumanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí continuando esta serie de Roma contra todos y en el capítulo anterior realizamos una gran batallita contra tribus celtas y demás, o bárbaras, que fueron los arvernos, que no me acordaba del nombre y también recibimos una fuerte paliza por parte de alguien que no me acuerdo ahora mismo muy bien quién es, luego lo mostraré pero en fin, ahora estamos para hacer una emboscada contra estos pictones, así que vamos a ello esto lo hice automático y como que perdimos a 700 o algo así, lo que sé es que no nos cargamos al ejército el completo les quedaron unos cuantos vivos, en esta ocasión pues vamos a hacerlo nosotros, no automático sino manualmente y vamos a ver qué tal, ¿no? Tiene un proyectil, 3 unidades, esas son las unidades que hay que reventar realmente un poquito la caballería también y tenemos 3 unidades de caballería solo, ¿vale? así que bueno, es lo que hay, pero bien, estamos en un puente pero el puente no se ve aquí así que bien en ese sentido, mira los árboles que bonitos, vámonos en busca de las tribus de los pictones que están por acá, aquí vemos un poquito de proyectil y ya está imagino que el resto del proyectil estará aquí detrás y no se ve porque están con los árboles a estos tiene que cargárselos así que seguramente me voy a llevar a este desgraciado por aquí para más o menos meterme en la medida de lo posible, de hecho lo voy a meter por aquí esto es muy importante, colocarlos bien, nuestro general va a estar también pues por aquí y estas dos unidades pues por aquí también, ¿no? ¿Este quién es? Es este, ¿vale? y estos dos agrupados, vale, mientras tanto tengo un montonazo de unidades ¿unidades de caballería? Madre mía, las unidades de caballería van a estar por aquí tranquilitas, ¿vale? Las agrupo luego por aquí vamos a poner otras cuantas unidades cuatro, yo creo que son demasiadas, de hecho vamos a colocarlas un poquito más acá vale, agrupamos y luego están las otras tantas que también son un montón, pero bueno, ¿qué es lo que hay? es que somos un montón, es que es el tema es que es el temario, somos un montón de hecho vamos a quitar dos textos para ponernos un poquito más aquí y tener un poquito más de cuidado con nuestro querido general, ¿no? yo creo vale, vamos a quitar esto por supuesto, esto también lo vamos a quitar en principio y el objetivo va a ser ¿cuál? va a ser que esta y esta unidad hemos descubierto las unidades enemigas ocultas, vale, vamos a ir como a por estos, así a priori y estos otros a por estos vale o al menos más que ir a por estos vamos a vamos a movernos vamos a por ellos vamos hacia aquí vamos a por estos vamos a por estos vamos para acá ok, ok, ok vamos a por ellos vamos a movernos por aquí también un poquito vamos a irnos por aquí vamos a irnos con estos hacia acá estos están tranquilitos luego la caballería vamos a irnos ya a por estos mientras que estas unidades vamos a hacer como que vamos a por estos de aquí estos se van a ir más para acá y los demás pues están bastante tranquilitos creo que los tenemos bastante bien la verdad vamos a ponernos por aquí vamos a ponernos aprovechando por acá vamos a ponernos también por aquí vamos a atacar a estos el general va a potenciarlos ya de paso y la caballería aquí está ¿no? pues venga caballería por aquí estas unidades por acá estas unidades por aquí también y estos a por estos ya muy bien hacemos así cargamos y estos igual vamos a cargar ya por estos jóvenes celtas estos que son libertos de leva tranquilidad vale esto vamos a acercarnos un poquito más por aquí estos como van estos van bastante bien vale ahí vamos disparando al general importante el general y estas otras unidades de momento pues también podemos meternos por aquí ¿no? yo diría que por esta parte vamos a ello y así seguimos avanzando un poquito aquí tenemos la caballería vamos a ver esa carguita ahí la realizamos muy bien empiezan ya a huir por aquí disparan por aquí también estamos disparando a saco paco a su general y demás fijaos como van cayendo vamos 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 venga bien 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 y esta unidad que se venga ya para aquí general enemigo muerto vamos a darnos un poquito la vuelta creo yo para disparar bueno que vuelta vamos a mantenernos por aquí ya está venga vamos a por esa caballería estas unidades ya hemos terminado así que vamos a por estos de aquí nos metemos con todo y estos igual vamos a ello vamos a por la caballería y estos ya están reventados vamos a irnos para acá y a por estos vale mientras tanto aquí la caballería como está bastante bien vamos a llevar a este por aquí lo voy a agrupar para olvidarme de él este otro vamos a irnos vamos a irnos para acá y estos por aquí perfecto estos como están estos están ya reventados ¿no? pues venga vámonos para acá y vámonos para acá y a por estos venga bien 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 esta unidad a por estos de aquí y esta otra que se venga para acá vale como van estos van bastante bien nuestro general donde cojones está está aquí vale guay vamos a potenciar a estos que están viendo por la retaguardia por estos otros luego por aquí ya hemos ganado vámonos para acá vamos a por estos ahí está y terminamos de ir para el proyectil vamos a cargar ya contra estos otros y vamos a ver cómo continúa el temario ¿no? vamos a intentar atacar por aquí por detrás aquí estamos reventando y por aquí pues deberíamos también estar reventando bastante bien ¿no? vale vamos a irnos para acá vamos a irnos con esta unidad ya por aquí se ha quedado perfecto de hecho estas unidades van a cargar contra estos y el general pues va a avanzar un poquito más para la moral vamos a cargar por aquí se me han ido un poquito la olla vamos a echarnos para atrás esta unidad cual es es una de las buenas de nuestras unidades estas otras yo creo que ya han tenido que cargarse a todos con lo cual vamos a volvernos hacia aquí por así a priori estos igual ya han terminado también y ahora el objetivo es ver si huye alguien más por ejemplo estos cuatro no por ejemplo estos 40 eso sí que me interesa y estos de aquí lo mismo vamos a por estos 30 genial por aquí cómo va el temario vamos bastante bien pues venga vamos a cargar también por aquí vamos a cargar por aquí ya vamos a cargar por aquí vamos a cargar por acá vamos a irnos a por estos y vamos a intentar continuar y reventar a todo Kiski vale estos ya están reventadísimos y bastante bien vale perfecto eh caballerías vale caballerías esa está matando a quien a quien a quien estáis matando vosotros vaya batalla rapiduti no gente a ver a quien estáis matando pero tenéis que tener más o menos ya no que no puedo ni verlos no puedo ni verlos que son 6 son 5 ya vale pues vámonos para acá vámonos hacia allí es el 8 vale el 9 que tal está el 9 el 9 también ha terminado ya prácticamente que vaya a por estos y esta unidad que tal está esta unidad también ha terminado prácticamente de hecho ha terminado ya pues venga vosotros a por estos y este otro colega para acá que se va realmente vamos a irnos a por estos de aquí venían estos se pueden quedar quietos y luego la caballería que viene por aquí y que vamos a por a por estos de acá no pues venga vale esto da tiempo y no sé quién más hay pero en principio creo que me he cargado a todos voy a llevármelas por aquí por si acaso pero yo diría que no veo a nadie más estos pero son dos solo pues ya está pues pues ya está hecho abandonamos batalla victoria decisiva y fijaos como bueno la diferencia si veis el capítulo anterior el último minuto último medio minuto esto lo hice automático para ver qué pasaba fijaos he perdido a menos de 700 creo que la máquina me mató 700 o 900 pero me he cargado 1500 que la máquina pues solo eliminó a 1900 dejando sobre todo a los a los mejores bastante vivos que eran los espadachines pero bueno esto hecho se mantienen vivos dos unidades pero lo bueno es que está en territorio enemigo el de los arvernos y ahora no puede hacer mucho más problema que no podemos volver así que tenemos que quedarnos aquí esta unidad por supuesto ya ha cumplido su función tendríamos que pillar a otro mercenario y creo que aquí personalmente teniendo tantos hastati y demás lo suyo sería pillar un lo suyo sería pillar uno de caballería pero la caballería también es verdad que me cuesta bastante así que de momento me voy a mantener con un guerrerito de estos y ya está aquí nos vamos a mantener quietos aquí en el puente más que nada porque creo que va a ser lo más importante tengo bastante bastante miedo este quién es este es a piano tú lo que es a piano tú lo que es un crack que creo que tenía el nota este creo que era de comida aquí está era agricultor o sea el nota este es muy bueno vamos a conseguir un ascenso por cierto vamos a ascenderlo ya de paso para estar un poquito más feliz y buscar conyuge y demás como que me da un poquito igual como estamos de protegidos y tal durante 4 turnos estamos como ven muy muy bien este tío está guay ok en cuanto a personajes que podemos pillar de la Jens Junia y Junia que los Junios son muy pocos de hecho yo creo que la Jens Junia realmente habría que igual podríamos también matarlos lo digo porque que fíjate el poder político que tienen y lo que representan sobre todo lo que representan solo representan pues Sardinia ¿no? Corcega y Sardinia entonces no sé nos podríamos cargar nos lo podríamos cargar fácilmente ¿no? a ese partido político lo digo porque también tenemos otra opción que es la de la república pasar a imperio sería lo suyo problema primero cuesta 10.000 podríamos ahorrarlo ¿no? durante dos turnos o lo que sea segundo problema 30 de orden público en la facción 30 de orden público o sea menos 30 eso significaría bajar los impuestos a normal y y tendríamos un menos 10 de orden público ¿vale? o sea es bastante locuelo luego menos 30 la lealtad de todos los partidos que me da igual ¿no? y quitándose tres por turno esto realmente ese menos 30 lo podríamos hacer más o menos lo podríamos hacer más o menos justo cuando haya una secesión eso podría estar bien ¿no? o a lo mejor si hay una secesión no vale es que no lo sé luego por otra parte lo del imperio este necesitamos nivel de imperio un 5 y tener por encima del bueno el 65% ¿no? pero ah y sin reformas recientes en el gobierno vale o sea que no podría haber una secesión o haber terminado una secesión o sea que tiene que estar esto sin estar protegidos creo me parece no podemos estar protegidos así que bueno curioso cuanto menos curioso cuanto menos el Sipión ¿qué edad? tiene ya 54 el niño tiene ya 14 ok por aquí tenemos unos cuantos y demás la verdad es que tenemos muchísima familia y de momento porque tenemos un heredero que si no porque tenemos descendencia y pocos hijos tenemos y ya con 54 complicado va a ser no sé que busque a otra vale esto lo dejamos así en modo emboscada tenemos 800 que realmente aquí también está vamos a pillar un poco más de unidades la verdad así que no sé si intentar pillarlas no vamos a intentar pillarlas por supuesto y que más ah bueno y aquí también teníamos problemas y por aquí estábamos bien que estábamos pillando muchísimas demasiadas unidades creo yo que seguramente nos van a atacar de hecho voy a quitar una y voy a hacer que aquí pillemos más yo creo que sería lo suyo de momento ganamos 700 y pico y yo creo que está todo bien que nos faltaría la espía está por ahí moviéndose la otra espía la otra espía está aquí que tampoco está haciendo mucho se supone que está robando y está esto en menos uno pero como veis no se ve que afecte aún así me voy a quedar también es verdad que es que estos tienen nueve de comida y es Hakitani Alemonton y Burdigalan vale bueno y voy a intentar con esta chica intentar robar también por aquí en Vibracte a ver si pasa algo pero me da a mí la sensación de que no va a pasar nada o si no robar en Burdigala y llevarme a las dos que también podría ser una opción pero no no llego bueno vamos a finalizar turno un turnito para completar lo de los mercenarios y tengo miedo por cierto este tío lo podemos mejorar o algo no pues venga vamos a ello ganamos 720 por cierto perdona quiero ver aquí si hay algo más no vale finalizamos ahora sí que sí bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver nos atacan no nos atacan ahí se rejuntan pero no nos han terminado de atacar así que bien también es verdad que tenemos buenas murallas eso sí que creo que podríamos defenderlo y aquí nos intentamos defender que no nos maten por favor no nos matan nos atacan pero no nos matan importante eso tratado de paz breucos vale tenemos que ver a los notas que están robando dinero ahora sesetano bueno tratado de paz los sesetanos imagino que intentarán ir al norte los pictones que nos van a atacar ahora o no no lo sé a ver qué pasa no nos atacan porque no tienen de momento unidades y no nos han atacado o sea que bastante bien investigación completada y vamos ahora por reformas de la remuneración la protección está a punto de expirar y disputa resuelta es neonovio ves baciano hay un mediador trabajando para solventar una disputa así que premiar sus acciones muy bien vale cosas que quería ver yo ahora mismo era esto de aquí este podemos mejorarlo vale que mejoramos pues a ver el ardiaeo este que tiene 7 de autoridad menos 8 al coste tal astucia este es una daliz es que me interesaría pillar una daliz y fervor vale eh ta 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 grado de tal vale vamos en nosotros mejorar el que pues vamos a mejorar el fervor no seguridad contra acciones de agentes relativas a su fervor creo que sería lo suyo no pues venga vamos a mejorar el fervor esto no nos mejora el fervor desprestigiar más todos tal a ver que más tenemos más uno de rango de experiencia y tal más uno los atributos más dos de lealtad del partido lo que quiero es defensa tío sobornar comandante desbloquear convertir mmm generar el nuevo vale yo creo que turbidez sería lo suyo ¿no? vale y el otro colega el otro colega también lo podemos mejorar y creo que le voy a mejorar lo mismo y ya está ok ok pues ahí seguimos robando que gracias a eso obtenemos como cuatro mil o tres mil y pico gracias a eso aquí podemos ya pillar más cositas y de momento los más exilos están tranquilitos vale aquí ¿qué podemos hacer? quiero atacar ya a estos desgraciados no hay nadie no hay nadie mira lo que tenemos aquí una tortuga vamos a hacerlo automático por supuesto vamos a hacerlo agresivo yo que sé vale y por supuesto lo que vamos a hacer aquí es demoler demolemos lo bueno es que tenemos ya este tipo de de muralla de murallote lo cual está bastante bastante bien esto hay que hacerlo y esto estamos en menos 21 que no está nada mal yo pillaría el campo de marte y a las malas pues seguimos quitando los impuestos ¿no? porque total más que nada por mantener ah que el desgraciado este está aquí la desgraciada esa está ahí lo bueno que están los ejércitos están algo divididos y yo llego para acá o sea que bastante bien me voy a ir por aquí porque lo que me interesa a mí es mantener mantener sidamus porque si estos me atacan es que me interesa mantenerlo la verdad aquí vamos bastante bien vamos a eliminar esta unidad creo que podría rejuntar algunos que de momento los voy a mantener sin más estos están bien y aquí tapso que hago tío nivel 4 vamos a hacerlo ¿no? venga vamos a hacerlo y así esto está muchísimo más seguro un turno que tarda y vamos a ver que otras otros generales y demás tenemos por aquí a ver este colega está a este colega yo creo que habría que que mejorarle algo no de aquí pero si de acá ¿no? por ejemplo que nos cueste menos dinero el mantenimiento o algo así vamos a hacer esto por supuesto y y el fundano vamos a ascenderlo vale vamos a ascenderlo porque es el primer ascenso ¿no? vale es el primer ascenso y este ¿quién es? este es un marco tal eh más dos a la autoridad vamos a darle a la autoridad vamos a darle a este a ver vamos a ver un poquito que es lo que tenemos por aquí vale más cinco a los puntos de investigación me interesa y más cinco más cinco a los puntos de investigación tecnología civil pues venga aquí nada 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 vale la otra chica más cinco y más y más ya está ¿no? vale pues se lo damos esto de acá tampoco nos interesa y esto tampoco vale pues eso realizado ahora los tíos estos eh quería hacer esto de aquí a ver política ¿cómo vamos? un turno no tres con lo cual ahora mismo podríamos hacerlo ¿cuánto dinero tengo? dos mil sesenta vale vamos a resolver estas disputas primero yo creo ¿no? el colega este se ha movido muy rápido y me da bastante respetito yo creo que realmente es que a ver podemos atacar aquí son veinte unidades ¿eh? y podemos pillar mercenarios son veinte unidades y podemos pillar mercenarios ojo cuidado ojo cuidado porque yo pillaría estos costan quinientos quinientos algo y ahora y estas trescientes ya le cuestan bastante menos yo pillaría unidades para reventar a este desgraciado porque además creo que podríamos reventarlo bien tienen muy poca moral fíjate estos veintisiete creo que hay que ir a por esos de ahí sin duda sin duda hay que ir a por esos de ahí vale por otra parte por aquí no veo moros en la costa como se suele decir por aquí podemos ir a por es que podemos ir a por todos estos desgraciados nemosos yo creo que deberíamos ir ya ¿no? porque esto me parece que lo podemos más o menos defender esto que no está más uno al orden público ¿vale? creo que podríamos defenderlo tío son siete solo el desgraciado este estaría aquí pobre esto sigue estando en menos uno vamos a volvernos para acá porque me interesa controlar a esta peñita me interesa controlar que es lo que tienen pero si de momento vamos a a reventar a estos vamos a hacerlo automático a ver lo personal me interesaría vamos a jugar lo protector perdemos un poquito más se supone pero yo que si vale y vamos a demoler como de costumbre demolemos pillamos esto pillamos esto y esto hay que pillarlo también no tengo dinero suficiente pero son dos turnos así que no le damos tanta prioridad esta caballería la vamos a eliminar y este lo voy a mantener porque está bastante vivo vale aquí vamos a poder llegar a vibrate dentro de poco vamos a avanzar ya también no del todo porque no me interesa llegar hasta los arber no me interesa llegar más hasta aquí además tenemos un puente por si nos atacan o algo y luego este otro desgraciado lo que estoy pensando es que creo que deberíamos ir a por esto son 20 unidades pero si nos cargamos rápido al general que tendría proyectil para pillar más todas estas unidades los colegas estos que creo que podrían aguantar un poquito y todo eso tampoco tengo mucho proyectil es que el problema es que este desgraciado no llega si que llega si que llega no 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 me he liado me he liado me he liado aquí seguramente tendría otro tipo de bueno da igual no pasa nada llegamos o no llegamos no me digas que ahora no llego vale voy a hacer un control s lo tenía que haber hecho antes pero bueno y vamos a irnos para acá y darle todas las unidades vale y vamos a pillar pues todo lo que pueda vamos a pillar esto esto y esto esto y no tengo más dinero prefiero pillar el proyectil al nota este o no a pillar el nota este necesito pillar un poquito más dinero que serían 300 más vale estoy haciendo algo por aquí si esto vamos a quitarlo y ya tenemos el dinero es que va a ser más más importante pillar esto sabéis ahora mismo va a ser más mucho más importante reventar a este desgraciado somos 16 unidades contra no ya me he equivocado ya me he equivocado me cago en panini colega quería mejorar al colega este pero bueno es lo que hay vamos a ello yo creo que lo podemos ganar si no no lo estaría luchando y y bueno ha habido un poquito de fail porque creo que lo que tendría que haber hecho era ir con los triarios y tal pero en fin cuando me he dado cuenta ya había movido la unidad y todo el rollo y luego este general pues lo podríamos mejorar también de todas formas es bueno que tengamos tanto eh tío vaya mierda de sitio colega nos van a ver venir que flipas y además aquí creo que nos quedamos pillados y tal no me gusta no me gusta encima el sitio loco podríamos intentar esperar es que no sé tampoco cómo va esto lo he guardado no es que tampoco he jugado nunca esperando porque se supone que lo podríamos emboscar más en esta zona y a lo mejor en esta zona me interesa más también emboscarlo ¿sabes? porque estamos más cubiertos o lo que sea no sé lo intentamos vamos a probarlo venga ¿por qué no? a ver pero es que nos van a ver es que no sé cómo funciona bueno si no cargo ¿vale? vamos a probarlo venga vamos a poner al general por aquí a priori al colega este por aquí bueno es que tampoco sé lo que quiero hacer tío tampoco sé lo que quiero hacer es que hemos salido muy ancho ¿sabes? a lo que me refiero y no me gusta haber salido tan ancho si estuviéramos más pegados podríamos llegar antes a atacar pero bueno yo que sé vamos a vamos a poner ya aquí es que va a ser esto un lío que flipas tío esto va a ser un lío que flipas vale venga va vamos a vamos a colocarlos y ya está nos van a reventar pero bueno vamos a ir agrupando vamos a agrupar estas tres unidades por aquí vamos a agrupar a este desgraciado que tiene que ir para acá ¿vale? ya está ahí y estos tres nos tendremos que poner incluso más así creo yo vale madre mía luego este desgraciado como iba diciendo va a estar por aquí que es el que tiene es que el desgraciado este el que tiene que luchar es contra estos de aquí realmente me pasa que va a pillar rápido va a pillar bastante bastante rápido tendríamos que poner a otro por aquí o lo ponemos por enfrente vamos a poner a cuatro por aquí entonces que vaya lío tronco vamos a poner a cuatro por aquí vale si yo lo veo más o menos venga ok luego la caballería la caballería la vamos a poner pues por aquí vamos a poner a dos por aquí de caballería ok este otro de caballería también lo vamos a poner en principio es que esto es un esto es una liada loco en principio por aquí junto con el uno junto con el cuatro que diga vaya lío y me sobran estas unidades vale estas dos unidades que tienen que que venirse por aquí o algo que no no lo se o esta por aquí es que de verdad me van a reventar que flipas me van a reventar que flipas creo yo pero bueno vamos a ponernos por aquí y aquí me faltaría una más a lo mejor a lo mejor este un poquito más así muy raro muy raro muy raro esta batalla vamos a darle a comenzar tengo bastante miedo han descubierto a las unidades que teníamos escondidas nada esto esto va a ser una locura esto va a ser una locura porque entre que no veo las unidades y demás lo dicho va a ser una maldita locura también te digo que esto a lo mejor lo deberíamos haber puesto aquí para ir a por la a por la caballería pero bueno nuestros refuerzos han llegado pero si es que no veo una mierda es que no veo una mierda tío como me gustaría quitar los árboles como me gustaría quitar los malditos árboles loco aquí estamos ya disparando estos colegas ni me estoy enterando de tío esto es una mierda es que debería ser una emboscada facilita y tal y es justamente al contrario tío porque es que no veo nada es que no puto veo nada loco es que no veo nada es que no sé ni dónde tengo las malditas unidades tío vaya maldito lío entre que se me olvidan las cosas y demás tío vamos a venirnos para acá vamos venga corre 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 estas unidades por aquí luego el 4 el 4 por aquí rápido vámonos el estas unidades también por aquí vámonos no sé no me entero de nada pero bueno da igual está bien venga estos por aquí vamos a ponernos ahí a medio disparar estas unidades creo que por aquí aquí está el general así que sería interesante ir a reventarlos pero de momento complicado ¿no? vamos a medio cargar por aquí a ver si podemos dispararles disparamos o no corre que se van 60 59 pues más o menos vale vamos a por ellos perfecto los pillamos no los pillamos no los pillamos pues venga fuera de aquí vamos a aquí vamos nos van a reventar pero bueno no pasa nada si nos revientan vamos con estas unidades por aquí con estas otras vamos por acá nuestro general ¿qué dice? nuestro general está bien feliz vamos a irnos por aquí vamos a irnos con estas otras por acá vaya lío vaya maldito lío venga vamos a ir moviéndolos y diréis Pablo ¿y las otras unidades qué pasa? las otras unidades no no sepo no sepo tampoco con las otras unidades tío pero vaya vaya lío vaya lío estoy vale vamos a cargar aquí claro es que estas unidades no las he movido ah no sí 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 que están movidas pero yo que sé estos están disparando sí no están disparando pero ¿a quiénes estáis disparando vosotros? joder ¿a dónde vais? quiero que disparéis a estos venga así vale estos disparando también aquí 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 a ver si se va el general y tal luego por aquí estamos disparando yo que sé a quién estamos disparando aquí contra los honderos aquí vamos a intentar meter un poquito de fuego aquí esta unidad tiene que aguantar aquí ahora al general me lo están matando ¿estos quiénes son? 18 17 vale bien estos que hacen disparando nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante bueno vamos a cargar aquí vaya mierda también te digo porque deberíamos haber reventado muchísimo más sobre todo a base de proyectiles pero bueno en fin ahí vamos tranquilitos por aquí nos están reventando nos van a reventar todas las unidades de nuevo pero bueno un ejército tocho que nos quitamos y por aquí nada a disparar a disparar sin más vamos a ver si podemos vale esto ya están huyendo ok por aquí ¿qué tenemos? por aquí tenemos la muerte aunque estas unidades están bastante bien así que de momento ni me quejo pero pero ¿no? estos son 118 el proyectil ahí va bueno pues venga vámonos poquito a poco aquí vamos disparando bien 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 a ver si podemos dar a a estas unidades vamos como a medio atacar por aquí estas unidades en la caballería ¿no? perfecto vamos a por estos ya guay y estos 18 que nada disparamos disparamos incendiario aquí seguimos aquí que pasa vale bien vamos para adelante y estos que son 10 ¿qué tal? vamos a irnos para atrás por si acaso estas unidades han quedado sin munición así que este que vaya ya por estos de aquí estos para atrás venga vámonos y estos otros ¿qué hacen? vale aquí estamos atacando bien aquí nos vamos a ir un poquito hacia adelante realmente hacia adelante no nos vamos a ir hacia aquí para disparar a estos desgraciados a ver si podemos el general miedo me da miedo me da estos otros a por estos ya y estos honderos a ver si nos los podemos más o menos cargar aquí vamos a ir disparando vamos a disparar ya sin fuego vale ya hemos ya los hemos asustado suficiente vamos a por estos de aquí venga vamos vamos vámonos vámonos para atrás vámonos para atrás vámonos para acá venga nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante y a por ellos que nos vamos vale esto ya estaría por aquí como vamos por aquí vamos bien el general enemigo ha muerto o que ha pasado una de nuestras una de nuestras nuestros hombres abandonan nuestros hombres abandonan el campo y el general enemigo tío es un espectáculo vergonzante pregunto y el general enemigo que ha pasado con el general enemigo porque no sé lo que ha pasado con el general enemigo venga va luego a por estos pero y el general enemigo tío no ha muerto el general bueno da igual mejor mejor que no muera el general enemigo realmente vale esta unidad que hago con esta unidad no lo sé vamos a cargar por aquí por ejemplo a por esos vale la otra unidad esta de aquí para acá que se va estos están disparando terminad de disparar o algo tío es un espectáculo vergonzante vale vamos a irnos para acá vamos a intentar reventar a estos vamos a ponernos así vamos a cargar ya el general a por estos esta unidad a por estos venga va vale esta unidad esta unidad para acá esta unidad aquí venga corre es que no me entero de nada pero bueno está bien eso ya hemos ganado no todavía no vale no pasa nada aquí estamos ganando también se supone vamos a ello aquí estas unidades que pasa vamos a por a por a por estos de aquí venga bien estos son proyectiles vamos con estos aquí a disparar el general por aquí estos colegas a por estos estos otros para atrás vale venga bien ok esta unidad que pasa esta unidad por aquí vamos a atacar vamos a atacar ya muy bien ahí estamos disparando los guerreros esta unidad por aquí también esta unidad por aquí también que maldito lío bueno no pasa nada esto ya está casi casi vamos por aquí perfecto esta unidad se va a ir más para adelante estos se van a ir más para acá estos estos de momento que hacemos vamos a atacar por aquí a estos guerreros celtas y estos de momento no sé ni lo que hacer el general se vaya para atrás vale no ha muerto el general me ha acojonado las cosas como son vale vamos a volver que hace que hace este desgraciado joder tío ya me cago en champito pato ah que el general está aquí bueno me doy cuenta ahora ok donde está mi general mi general está por aquí vamos a potenciar a estos aquí vamos a disparar al general vale ahí vamos bien 26 mi general tío ha medio muerto el lucio que no veas si han tenido alcance para disparar vaya locura tronco vamos a irnos por aquí o más bien vamos a terminar de irnos para acá vamos a cargar ya contra estas unidades perfecto vamos a disparar ahora aquí y vamos a cargar por acá estas unidades ya están reventando que luego se vengan para acá y punto aquí vamos también a reventar perfecto y aquí el proyectil bien proyectil que empieza a disparar un poquito con fuego que ya va siendo ahora y estas unidades diréis Pablo y estas unidades que pues una buena pregunta es venga vale seguimos disparando vamos con estas unidades por aquí vamos con estas unidades por aquí vamos a disparar por aquí también atacar con todo con todo 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 y vámonos que nos vamos uff vamos a atacar aquí a estos directamente nosotros a pie y la caballería esta pues lo dicho podría haber salido muchísimo mejor la batalla las cosas como son me cago en pan y mi tronco pero bueno es lo que hay a ver este ya está ya está medio muerto que más me queda me queda este pues venga para acá que se va y este para acá que se va vaya tela tío y las otras unidades no sé ni dónde están pero bueno vamos a esperar aquí así unos poquitos segundos la verdad es que este tipo de batallas tío complicadísimas tío más que nada porque no se ve una mierda tío pero bueno en fin ya está hecho así que venga abandonamos batalla victoria costosa ha costado la verdad es que ha costado caballería ha sobrevivido uno yo creo que lo vamos a mantener el proyectil creo que también lo vamos a mantener quizás y las otras unidades no de mercenario me refiero la caballería ha quedado bastante mal a este lucio hay que eliminarlo para que descanse y tal bien no nos cargamos completamente de hecho le queda una pero bueno a ver si no lo podemos cargar aunque no lo vale entiendo voy a hacer un control s pero entiendo que si yo hago así y me pillo todas estas yo entendería que ahora si hago así puedo llegar de nuevo también ah y aquí no llegamos que lástima creía que íbamos a llegar bueno no pasa nada vamos a mejorar esto y aquí que mejoramos pues vamos a mejorar esto otro no 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 vamos a meter acción encubierta que siempre puede ser interesante este colega de momento nada y esto de aquí si que va a ser interesante lo del lo de aquí este es el eje neo vale vamos a rejuntar un poquito las unidades la fusionamos la eliminamos y esto lo vamos a mantener porque al menos son unidades y se van a estar recuperando este colega ahora pues puedes ir pillando unidades y tal cosa que no queremos vamos a eliminarlo y a ver lo bueno aquí van a tener que pillar un general de momento está el capitán este desgraciado que está medio muerto aquí lo mismo está bastante male no van a poder moverse mucho este tío está aquí este tío también está aquí en un turno tal o sea que dentro que cabe bastante bastante bien nemoso se nos va a quedar un poquito mal pero es muy probable es que a lo mejor me voy con estas dos unidades aquí a por vibrate y ya está que es que yo creo que es lo único que queda vamos a ver que otras facciones están podemos estar en guerra solo los más exilos como en que ah vale 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 que lo he flipado sabéis porque digo que si con los más exilos hemos estado todo el rato en guerra con los nasamones vale declarar la guerra y bueno están en guerra también con los más exilos normal porque han pillado gramancia y eso y ahora mismo pues tenemos ochocientos tenemos ochocientos de oro me da coraje tener todas estas unidades que no uso tío 51 y estos 33 que cuestan voy a eliminar voy a eliminar a estos cuatro vamos a eliminar a esos cuatro porque es que si no y al boteo este habría que modificarlo también vamos a sustituirlo por uno de los nuestros el hábito este por ejemplo no el hábito no es de los nuestros este si es de los nuestros el aquilino pero el aquilino era muy bueno o que medulino aquilino vamos a verlo porque tampoco quiero poner yo al mejor aquí sabes el aquilino aquí está nada estaba bien pero sin más estaba bien pero sin más pues vamos a poner aquí al aquilino a cambiar al colega este así ok y lo sustituimos por aquilino contratar y pillamos nos gastamos setecientos y pico pero creo que está bien vale porque tenemos una unidad entera y todo el rollo vale por aquí vamos bien por aquí también y en principio pues ya está en principio vienen aquí los cesetanos también muchas unidades que son muy débiles en cuanto a armadura tienen proyectil esto no lo vamos a ganar ni de coña creo o si no lo sé dependiendo de como sea la ciudad también lo podemos ganar o no vale me gusta me gusta como como está todo realmente de hecho este tío ah pero es que ahora no tengo dinero sería lo suyo sabotearlo de todas formas es muy baja la probabilidad así que tampoco pasa pasa mucho pero bueno finalizamos turnito aquí podemos robar y tal podemos robar alimentos por robar no más que nada por robar un poco vamos a finalizar turno y a ver que ocurre porque se nos pone esto complicado y viene Cartago también por algún sitio Macedonia creo que han firmado la paz algunos no sé quienes han sido pero bueno Cartago está por aquí que viene hacia la zona esta de momento estamos nosotros así que nos interesa ir a por Cartago realmente porque luego tendremos que ir a por los más exilos por aquí no nos atacan aquí parece que no sí 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 que nos atacan bien 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 esto es súper positivo porque lo suyo sería luchar vale vamos a intentarlo vamos a luchar contra tal y huimos vale en plan las águilas de Zeus no creo que sería eso lo suyo me pasa que huir no soy yo muy de huir venga vienen refuerzos enemigos vale se supone que voy a poder atacarles pero porque se mueven así de raro tío vale vamos a vamos a esperar un poquito más pero ya te digo es bastante raro además es que como que no me los cargo tío este se va a quedar quieto realmente este se va a quedar por aquí este va a avanzar un poquito rápido y estos se van a venir para acá estos también y estos también tío y este para atrás también que cojones hace el colega este colega vente para acá y vente para acá y este que cojones hace este va a pillar fuerte este ha pillado vale pero bueno de momento ha merecido la pena este para acá este para acá este para acá y este para acá porque se queda esto medio pillado este para acá este me lo he cargado ya del tirón y este para aquí tío porque esto se queda veis los lagazos que pega esto de momento huimos al máximo ha caído toda una unidad esta unidad tiene bastante fuego y me la van a terminar de reventar creo yo venga voy a ir agrupando voy a agrupar a estos tal estos otros que dices loco estos otros venga hombre no deberíais temer demasiado no bueno es lo que hay que ha pasado bueno de momento nos volvemos y a ver que ocurre ¿no? lo digo porque más o menos nos los podemos incluso cargar diría yo ¿lo intento o qué? vale vamos a ver cómo están todos fuego 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 cero vale yo creo que podríamos intentarlo de hecho vienen para acá así que vamos a ello ¿no? vale os tenéis que dar la vuelta colega vale importante que os déis la vuelta vamos a llevar esta unidad también para acá y estas tres vamos a llevarlas hacia aquí y este colega de momento hacia aquí pero tranquilito la verdad aquí me van a reventar creo yo o no no lo sé vamos a ver qué cojones pasa vale este se va a ir para acá y el general se va a ir para acá vale bien aquí estamos atacando vale vamos a atacar con este ah estos han vale han muerto ok curioso vamos a darle rápido aquí estas unidades como van vale vamos para allá vamos esto me lo he cargado bien vamos para acá vamos a por estos vamos para acá también vamos hacia aquí por favor ahí está al general de momento por aquí aquí nos están abordando no deberían no deberían esto me lo he cargado vale deberíamos irnos para atrás vale bien vale esto se va este tío se va a ir ya para acá corriendo este también se va a ir corriendo para acá vamos a potenciar este colega vale eliminado vamos a intentar irnos para acá cosa que va a ser muy 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 improbable de hecho nos quedamos pillados pero bueno es una unidad que tampoco me interesa tanto y yo creo que más o menos bien que hace que hacen estos que hace este desgraciado tío que me van a matar al general por la cara me van a matar al general por la cara me van a matar al general por la cara gente me van a matar al general por la maldita cara esto quien es triomio encima no me lo creo tronco vale hemos salvado al general pero lo hemos salvado porque no sé porque se ha vuelto loco y se ha ido para otro lado ¿sabes? el desgraciado vamos a ver si podemos cargar y el otro el otro está aquí vale vamos me lo he cargado tú dale 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 rápido dale rápido trieres bueno este sí que no me lo cargo pero al menos daño le he tenido que hacer y lo más importante es que lo hemos lo hemos rezagado vale pregunta ¿sigo intentándolo o qué? lo digo porque porque podríamos vamos nada vámonos huimos y creo que bastante bien finalizamos batalla derrota ajustada pero fijaos el destrozo que hemos hecho hemos perdido a 400 sí pero es que ya han perdido a 1500 y porque tenían almirantes 1 2 3 4 5 6 7 y 8 nos hemos cargado 8 unidades y ellos se han cargado a 1 realmente 2 ellos se han cargado a 2 o sea que bastante bien lo digo porque otra carga más y lo reventamos el problema es que creo que no obtengo nada de dinero y también ese ha sido el problema que no me esperaba el colega este pero bueno aún así me lo cargo bastante bien a ver si me ataca estaría bien que me atacara el desgraciado este no huyas tanto por favor nada se vuelven pero bueno creo que lo hemos hecho bien dentro que caben le hemos quitado unidades y todo el rollo nos hemos quitado nosotros mismos también unidades que realmente queríamos ahorrar y y y este tío es un almirante creo así que cuidado trata de paz carnutos que no que no no he tratado de paz que valga no hay tratado de paz que valga y por aquí tenemos una batalla contra los desgraciados estos que no sé si jugarla o dejarla por aquí que llevamos ya una hora y seis y no quiero perder las buenas costumbres creo que lo vamos a dejar por aquí va a ser una batalla bastante intensita y prefiero estar despejado para el próximo capítulo donde el poder de candamius seguramente nos reviente a ver qué tipo de de estructura tenemos vale porque sería muy importante para intentar mantener a esto o sea para cargarnos a los honderos va a ser crucial si no pues problemón estos tíos hay que utilizarlos bien contra el general que tiene también muy poca armadura así que sería lo suyo y prácticamente el proyectil usarlo contra el rey y contra las unidades de espadachines prácticamente así que nada no tenemos caballería para ir a por esto y si lo hacemos hoy ya está venga si vamos a jugarlo ya total nos lo quitamos de encima sabes y así terminamos el turno aunque dure aunque dure esto hasta y media pero no me lo creo no me lo maldito creo se ha crasheado gente vale pues lo vamos a dejar justo aquí se ha crasheado ya sé cuál es el problema no podía jugar contra cartago porque pues creo que tienen que ser por las unidades de los como se llama bueno las unidades estas íberas esas son las que me tienen que dar el bug del juego ostras pues entonces hemos perdido porque no lo puedo jugar intentaré no sé modificar algún mod o algo pero pero problemón la verdad así que nada muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós que putada